Los homicidios en el país mantienen una tendencia al alza que inquieta a las autoridades y expertos en la materia. Según las cifras del Organismo de Investigación Judicial, en los primeros tres meses del año se reportaron 135 homicidios, mientras que en el mismo periodo del año anterior se registraron 91 personas fallecidas. En promedio, en el primer trimestre de este año, cada 15 horas hubo un asesinato, mientras que en los primeros tres meses de 2014 la cifra era de 23 por hora. Según las autoridades judiciales, este repunte inquieta, pues la tasa de homicidios se dispara y además desencadena en otros conflictos. Y la cifra, en lugar de disminuir, parece que serán mayores a las de 2014. Definitivamente esto no se acaba con quitar al pollo y al indio, hay más personas en este juego y mientras haya consumidores va a haber gente que va a abastecer ese mercado y va a pelear por el mercado, así que pues tendremos que esperar. Yo pongo los pies en la realidad y creo que vienen momentos también un poco más difíciles porque va a haber mucha gente interesada en esos mercados que están libres. En el primer trimestre de este año, San José es la provincia con más homicidios, seguida de Limón y en total ambas provincias registran 59 y 22 homicidios respectivamente.